¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Si me ven un poquito rara es porque aproveché a grabar dos en uno de este look. Y ahorita, que ya sigue el paso de las pestañas postizas, les voy a enseñar cómo aplicar pestañas postizas. Porque hice un video el año pasado, entonces creo que es momento de hacer otro video. Si quieren saber cómo hice este look, les voy a dejar el link en la cajita de descripciones. Salió el miércoles. No, ¿qué es hoy? Salió el domingo. Lo que voy a hacer primero, lo voy a hacer fuera de cámara porque ni al caso, es enchinar y maquillar mis pestañas. Hay personas que no se enchinen sus pestañas, se las maquillan después ya con las postizas pegadas. Sin embargo, mis pestañas me voy a acercar mucho. Mis pestañas son como muy así. O sea, no están curveaditas. Entonces sí tengo que enchinarlas. Y las maquillo de una vez pues para que no se bajen. Y porque no me gusta poner rímel sobre mis pestañas postizas porque siento que duran menos. Y las exploto. O sea, en verdad, hasta que pierdan su forma, hasta ese momento las dejo usar. Entonces fuera de cámara voy a enchinar y maquillar mis pestañas y regreso. Ya enchiné y maquillé mis pestañas. Voy a aplicar Femme Couture 002. Se los prometo que ya voy a cambiar. Ya estoy buscando nuevas opciones de nuevas pestañas. Ya fue justo y necesario. Tengo como un año y medio usando este mismo modelo porque me encanta. Entonces, el paso número uno que yo considero súper importante es cómo sacar las pestañas. Porque cuando yo empecé a maquillarme, nadie me dijo. Entonces eché a perder muchas. Ahora, tomas tu dedo pulgar y como que lo pones así, lo recuestas. Es que va a estar medio extraño hacerlo en cámara. Las vas a sacar hacia abajo. ¿Ya? ¿Vieron? Si tú la agarras de la esquina y la jalas, muy probablemente la puedas romper. O pueda perder su forma de... como la covachita que tienen las pestañas. Entonces es mejor sacarla hacia abajo. Una vez que sacaste tus pestañas, tú la vas a observar. Hay dos lados. Un lado más corto... Ay, no sabían que mi mano la estaba tapando. En los extremos hay un lado más corto y un lado más largo. Si te dan cuenta, este de aquí, este de aquí, está más cortito que este. ¿Sí? A veces es mínimo, a veces es muy notorio. Este lado es más cortito que este. Entonces, solo por eso nos vamos a dar cuenta de qué lado va la pestaña. Porque también tienen lados. Entonces, el más cortito, la parte más cortita, debe de ir lo más pegado a tu lagrimal posible. Porque así son tus pestañas, naturalmente. Empiezan más cortitas y terminan más largas. Entonces, esta, por ejemplo, es mi lado derecho. Iría en este ojo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar... No tiene pegamento, no nada. Tengo un cabello que me estorba. Vamos a, con un espejito, así es como lo hago yo, ¿verdad? Obviamente ustedes hagan lo que con ustedes se sientan mejor. Entonces, con un espejito, viendo hacia abajo, literal, casi lo pongo abajo a mi barbilla. Porque no cierro yo el ojo, batallo mucho como para mantener el otro abierto. Entonces, viendo hacia abajo, la coloco en donde yo creo que va a ir. Lo puedes hacer con los dedos, te puedes ayudar con pinzitas de ceja. Hay unas pinzitas especiales para las pestañas. Entonces, como te sientas más a gusto. La colocamos en donde queremos que vaya. O sea, yo quiero que empiece ahí. Porque ahí empieza mi cabellito, mis bellitos naturales de mis pestañitas. Y si se dan cuenta, mi pestaña natural termina aquí. Si ven todo lo que me sobra, todo este tramo. Obviamente no voy a andar así por la vida. Es uno de los errores más comunes que cometemos. Y a veces no la corto a largo de mi ojo. Termino con una pestaña muchísimo más larga y me entristece la mirada. Entonces, lo que queremos hacer es seguir tu pestaña o tu crecimiento natural. Vemos más o menos en dónde termina mi pestañita. Y ya sea con tus deditos o con las pinzas de ceja, lo que tú estés utilizando. Marcamos. O sea, por ejemplo, aquí. Aquí yo tomé la puntita de mis pinzas. Me va a decir en dónde voy a cortar. ¿Sí? Entonces yo le voy a cortar como tres bonchecitos de pelitos. Entonces, ya corté un pedacito y vamos a volver a medir. ¿Por qué voy a volver a medir? Porque quiero asegurarme que esté bien el largo. Si está un poquito más largo de mi ojito, me pueda picar, se pueda despegar más fácil. Y si está más corto, pues se puede ver como medio raro. El punto es de que esté del tamaño de tu ojo. Ese es el punto. Entonces estoy volviendo a medir. Ok. Yo creo que ahí está bien. Obviamente no está pegada, por eso se ve como que ese espacio ahí. Ok. Ahora, ¿cómo las pego? Voy a tomar pegamento. Yo uso este de Ardell, que es Lash Grip Eyelash Adhesive. Es negro. A mí me gusta que sea negro porque ayuda a darle un poquito más de intensidad a tus pestañas. Si hay días como hoy, por ejemplo, que no me voy a poner delineado, entonces busco una manera de que se vea un poquito más intenso. Coloco una gotita en el dorso de mi mano. Con la parte de atrás del empaquecito del tubito, tomo y aplico en mi pestaña. Si se está viendo o no. Esto me va a ayudar a tener más control, a tomar de poquito en poquito el producto. Y no, por ejemplo, si lo aplicara directo del tubo, a lo mejor la apachurro de más y sale mucho, se termina embarrando toda la pestaña, se pega, etc. Vamos a cubrir toda la pestañita con una capa, ¿cómo la ven ustedes? No es muy gruesa la línea de pegamento que puse. Vamos a esperar unos 20-30 segundos en lo que seca, un poquito, porque lo que queremos es que esté un poquito pegajoso. Porque si está muy líquido y lo aplico, se mueve. Entonces, al momento en que se hace un poquito pegajoso, se pega y ya puedes controlarlo un poquito más. No se mueve fluidamente. Entonces, este como es negro, ustedes van a ir conociendo poco a poco su pegamento. Este se seca negro, entonces primero lo aplicas y se ve grisosito. Empieza a ponerse un poquito gris más oscuro. Yo más o menos ya lo tengo calado. ¿A qué gris? Me lo tengo que poner. Es un poquito así como gris rata. Entonces, nuevamente, ya con mi pestañita, con el pegamento un poquito seco, viendo hacia abajo, la vuelvo a colocar. Lo que yo hago primero es que con mis deditos. Y luego con las pinzas empiezo a ajustar las esquinas. Si es necesario, jalo un poquito para moverla. Lo importante es que lo trates de poner lo más cerca a tu pestaña posible. Para que no se vea el hueco entre tu pestaña natural, un pedacito de párpado y luego, no sé, la pestaña postiza. Es lo que se ve medio raro. Si es necesario, puedes como sostener ahí unos dos, tres segunditos para que se pegue. Yo lo que hago también es que ya con mis dedos, ya cuando la tengo colocada donde yo la quiero, con mis dedos como que la empujo para que se pegue todo, todo, todo. Porque a veces se nos despega del inicio, a veces del final, a veces del medio está despegadito. Entonces, todo tiene que estar súper adherido. Hay personas que ya con su pestañita puesta se ponen rimel como para que se peguen tus pestañas naturales con las postizas. Yo no lo hago, la verdad. No es algo que haga porque siento que pues entre más producto le pongas a tu pestaña, menos vida va a tener. Y yo soy de las personas que súper explotan las pestañas. Entonces, yo la voy a dejar tal cual. Por eso maquillé mis pestañas naturales antes de hacer este paso. Voy a aplicar la otra pestaña. Probablemente termine el video que estoy grabando ahorita. O sea, termine mi look y regrese para despedirme. Ya regresé. Ya terminé mi look. Este look salió el domingo pasado. Por si quieren darle una vistita, es un Halo Eyes algo. La verdad, la neta, lo que quería era usar la sombra, esta azulita, como Duo Chromie. Entonces, por eso hice este look. No tenía algún motivo en especial, ni alguna situación hipotética de que si traes outfit de tal color o si quieres hacer X o Y evento, solo realmente quería usar esta sombra. X. El punto es de que si quieren ver este look, está el link en la cajita de descripciones. Espero que hayan aprendido algo de este video, de cómo sacar las pestañas, cómo medirlas, cómo pegarlas. No sé, algo. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, no olviden ponérmela en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden darle un like, una manita arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.